deba como tres tomo Mami lo que quiere es fuego Modélame ese pantalón caliente Tu quiere de tu no te haga la boca Aviso de tsunami de pendiente Ven conmigo te lleva a la hora Paine y lleno cuando lo sueno Soy de lo malo también de lo bueno Soy Ferrari que rompe la calle Un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi cuerpo con todos los barrenos Nunca le bajamos la movie La tenemos siempre en el treno Mami tienes el power En la mutu flow Una vez llamas con un browser Sigue con ese paso Tenga el caso Muevelo un día Dale un latiazo Sabe Así tu me gusta sube Dime como lo quieres Sabe Tú pediste más Nada más dímelo Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Cante a una Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Y si la ve Bailando es la favorita Si la ve Con su suelta la cinturita Si la ve Aquí no andamos el sentimiento Mami no te quiere Fuego Modérame ese pantalón caliente Tú quieres esto No te hagas la toca Aviso de tsunami Dependiente Deme conmigo Te llevará a vos Tienes cara de baby Pero tú eres una tila Me gusta como yo me bebe Y me gusta como vacila Dale la voz te vigila Pero te andas con bocina Esta vez te parece un ténico Te le das haciendo fila Dime lo más Dime lo más que fue Estamos en vivo Todo el mundo está grabándote Macra tendencia tiene que brillar ¿Por qué me robo eso cuando te lo doy? Saliré Así es como me gusta Saliré Dime, dime cómo lo quieres Saliré Dime, 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 ¡Suscríbete al canal!